Aquí llegamos todo el mundo a la pista que vamos a empezar Bueno mi gente, todos a bailar, comenzando suavecito con la mano pa'lante, pa'lante, pa'arriba, pa'arriba, de nuevo, pa'lante, pa'lante, pa'arriba, 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 rápido Mueve la colita mamita, rica, mueve la colita Mueve la colita mamita, rica, mueve la colita Mueve la colita mamita, rica, mueve la colita Ok y ahora continuamos con los pies a mover el esqueleto Izquierda, derecha, izquierda, derecha De nuevo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, rápido Izquierda, derecha, dale, dale, izquierda, derecha, dale, dale Izquierda, derecha, dale, dale, izquierda, derecha, dale, dale Vuelve la colita, vomita rica, vuelve la colita 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 Y ahora todo el mundo a cantar conmigo Les quiero hacer una pregunta ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen los hombres? Así, así ¿Y a dónde le gustan? Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen? Así, así ¿Y a dónde les gusta? Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen? Así, así Suave, suave, suave Todos pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Muévalo, suavecito Mă numesc En Stelian, președintel Organizației Tinerilor cu Inițiativă Și vă așteptăm alături de voluntarii noștri, IVS Sâmbătă și duminică, 12 și 13 mai, la Festivalul Familiei Să nu uităm că și copiii cu dizabilități fac parte din familia noastră Să nu uităm Est amaștom Că, sunt eu de noștri Să nu lazım puteți Să nu amem Să nu abonați Să nu amem Să nu amem